En el monte solloza el indio caunabo El que perdió la vida por un gran amor El que virtió su sangre por una india en flor ¡Ay, qué linda su anacaona! En el monte solloza el indio caunabo Si el amor es sacrificio, allí fue sacrificado Caunabo y anacaona, amor es martirizado Ella misma se mató, luego que al indio mataron En el monte solloza el indio caunabo Llorando su anacaona, espíritu de indio bravo En el monte se oye el indio caunabo ¡Ay, cómo duele la tristeza familia que sintió el indio caunabo! En el monte se oye el indio caunabo Atado de manos mientras a su india, su india martirizaron En el monte se oye el indio caunabo Fuego en el pecho de indio bravo, el fuego que nunca apagaron Te digo En el monte se oye el indio caunabo Y te curé, le escribió la historia de indios enamorados ¡Ajá! Eddie Montalvo Gracias por invitar a tu amiguito Cheo ¡Sabroso! En el monte se oye el indio caunabo El mundo entero recuerda la historia que nos dejaron Así En el monte se oye el indio caunabo Caunabo y Anacaona En el corazón de Tite Para siempre, siempre se quedaron En el monte se oye el indio caunabo Esto es pura inspiración Para los enamorados ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! Se oye el indio caunabo ¡Ay, cómo llora el indio bendito! Se oye el indio caunabo Lágrimas de fuego que el pecho quemaron Se oye el indio caunabo Fuego de guerra en su alma Se oye el indio caunabo Hay fuego que sigue ardiente Se oye el indio caunabo Solo cenizas quedaron